sean bienvenidos a este podcast entrenamiento legal desde que estamos en las aulas de las facultades de derecho soñamos con ser abogados exitosos que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales todo eso es posible pero para ello necesitamos entrenarnos duramente entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos documentos o expresaremos en audiencia y en un mundo tan competitivo también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo 21 para eso es este espacio en este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal sin más comenzamos sean todos bienvenidos a su podcast entrenamiento legal el día de hoy estamos sobre nuestro capítulo 64 y avanzamos firmemente en el análisis de las distintas ramas del derecho que ahora nos hemos salido un poco el esquema de las series y el día de hoy vamos a platicar un tema súper interesante y es sobre recursos administrativos específicamente los efectos suspensivos en los recursos administrativos y te quiero compartir que probablemente cuando tú escuches este tema digas hay ese tema si no me interesa a mí hábleme de notariado porque de penal administrativo no mucho no mucho lo me interesa porque no lo trabajo te quiero compartir que uno nunca sabe qué vueltas da la vida y es bueno uno estar en este orden de ideas empapado de los distintos temas primero si eres estudiante un apasionante un apasionado del derecho de estudio todo conocimiento es bien bien recibido y te quiero contar un poco mi historia también que sirva un poco de esperanza allí motivación resulta que yo tenía mi oficina profesional con los retos que siempre eso conlleva de repente un día me llama un mi amigo y me dice mira mandame tu currículum que aquí donde estoy trabajando un ente estatal están requiriendo un abogado le mando mi currículum día siguiente me conoce el jefe día siguiente empiezo a trabajar que te quiero contar con esto en el derecho administrativo sin tener mayor noción de eso me hubiera encantado tener mayor noción del derecho administrativo cuando llegué porque me tocó que trabajar sobre mucha ignorancia así que el día de hoy te voy a compartir sobre estos temas que son los recursos administrativos y los efectos suspensivos que es un tema muy poco común platicado muy poco común sabido así que empecemos con nuestra sesión de entrenamiento primero es importante ponernos en contexto a todos verdad que cuando la administración pública el algún ministerio alguna dependencia del ejecutivo inclusive puede ser la administración descentralizada o autónoma habrá como un ente descentralizado y autónomo eso a eso le llamamos la la administración pública que puede ser descentralizada descentralizada y autónoma entre otros y entonces cuando una oficina de la administración te comunica un acto una decisión de ellos o una resolución si no estoy de acuerdo con ese acto y esa resolución y ese acto y esa resolución contiene una declaración de la voluntad en este orden de ideas nosotros podemos impugnarla a través de un recurso administrativo si tú quisieras ahondar y entender de mejor manera los recursos administrativos y cuando procede cada uno te voy a dejar en la descripción de este vídeo un episodio del podcast donde profundizamos sobre en qué en qué momento procederían estos recursos administrativos lo que quiero recordarte hoy es que cuando te notifican ese acto o esa resolución de la administración y no estás de acuerdo tú interpones un recurso administrativo la ley de lo contencioso administrativo en su artículo número 17 establece que los recursos administrativos de revocatoria y de reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada descentralizada y autónoma qué quiere decir esto que principalmente con la gran mayoría de actos una mayoría no todos de actos de la administración pública van a proceder los recursos de revocatoria y reposición que regula la propia ley de lo contencioso administrativo como te digo en el vídeo que está en la descripción pudieras ahondar más de las excepciones y demás a estos temas ahora partamos todos de conocer y hablar en el contexto del recurso de revocatoria y recurso de reposición que establece la ley de lo contencioso entonces que lo que quisiera que tuvieras ahorita es que cuando te notifican un acto una resolución de una oficina administrativa tú no estás de acuerdo planteas un recurso administrativo qué recurso puedes plantear si fuera dentro de los que aplica la ley de lo contencioso el artículo 7 te establece el recurso de revocatoria y te lo leo procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico es decir si ese ente que te emitió el acto resolución tiene superior jerárquico imaginémonos que fuera una dirección general que fuera un departamento o como tal que normalmente tienen direcciones superiores jerárquicos como lo pudiera hacer el ministro o imaginémonos que estamos en la contraloría general de cuentas el contralor general de cuentas y así sucesivamente si tiene superior jerárquico lo que procede ahí es el recurso de revocatoria ahora el artículo 9 contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas podrá interponerse el recurso de reposición que quiere decir que si la resolución fue emitida por la autoridad superior imaginémonos por el ministro imaginémonos por el consejo municipal imaginémonos por el contralor general de cuentas en cierto tipo de resoluciones pues en este caso contra la autoridad superior contra la autoridad superior procede el recurso de reposición y entonces esta es una noción básica que tenemos que estar ubicados para poder seguir platicando de los efectos suspensivos de los recursos que llevamos hasta el momento que notifican un acto o una resolución de la administración que no estoy de acuerdo interpongo el recurso administrativo depende quién me ha emitido la resolución interpondría el recurso de revocatoria reposición tú interpones el recurso tú interpones el recurso y la pregunta es para mientras en lo que se lleva a cabo ese recurso cómo queda la resolución o el acto que estás impugnando imagínate que de repente vienen y te dice una oficina del estado mira te doy por terminado el contrato en este caso un ejemplo que somos nuestro cliente es un contratista doy por terminado el contrato te resino el contrato o te impongo una multa y todo y ya tienes que pagar la multa o qué pasa tú interpones el recurso aquí viene la clave y la pregunta es con la interposición del recurso se suspende la resolución impugnada verdadero o falso esa es la pregunta que nos vamos a responder con interponer el recurso administrativo cómo queda la resolución queda vigente o queda suspendida su efecto y esa es la pregunta que vamos a atender te quiero compartir que la ley no es clara en este aspecto inclusive para el análisis pudiéramos ahondar en lo que nos establece el artículo 18 de el la ley de lo contencioso administrativo y te quiero comentar esto lo tiene que conocer tu abogado cuando la administración te notifica un acto de resolución ahorita ya lo tienes muy claro interpones el recurso administrativo ese recurso administrativo se va a tramitar de conformidad con lo que dice la ley de lo contencioso imaginémonos que es un recurso de revocatoria tú lo interpones se va a elevar a la autoridad máxima con un informe circunstanciado esa autoridad máxima va a dar audiencia a los interesados al órgano asesor técnico o legal que pueda corresponder va a dar audiencia a la autoridad general de la nación cada una de estas en su orden y por cinco días pudiera todavía dictar uno que le damos las diligencias para mejor resolver por un plazo no de diez días y luego ya emite su resolución entonces que te quiero dejar ahí cuando interpones el recurso tiene todo un trámite que llevarse a cabo y va a emitirse una resolución del recurso ojo una cosa es esa resolución que imaginémonos te está imponiendo una multa esa es una resolución que no estás de acuerdo tú la impugnas mediante el recurso y este se tramita y termina con la resolución del recurso la resolución de tu impugnación que te va a decir con lugar el recurso de revocatoria en consecuencia se revoca tu resolución y ahí te fue bien ganaste ya no hay que pagar multa porque la revocar en una de esas te dice con lugar el recurso de revocatoria y te la modifica porque eso fue lo que le pediste o pudiera en su caso decirte sin lugar el recurso y aún así modificarte o bien te puede decir sin lugar el recurso y confirmarte la resolución como quien dice no señor esa resolución estuvo bien dictada así que tu recurso te lo declaro sin lugar la resolución debe de cumplirse en los sentidos dictados y acá es lo que te quiero contar después del recurso administrativo y que el mismo es resuelto que el mismo resuelto con lugar sin lugar como tal en este caso te queda habilitado el plantear el proceso contencioso administrativo y eso es algo que todo abogado debiera de saber que contra un acto o resolución de la administración recurso y contra el recurso contencioso obviamente hay que analizar detenidamente pero en general en materia procesal administrativo así debe ocurrir y entonces te quiero compartir que el proceso contencioso administrativo se tramita a través de y de se tramita por el tribunal de lo contencioso administrativo te quiero compartir que el artículo 221 de la constitución política de la república te te regula el tribunal de lo contencioso administrativo y este tribunal tiene como función el ser contralor de la jurisdicidad de la administración pública que quiere decir que va a ese tribunal es incompetente para conocer el control sobre que los actos de la administración pública estén dictados conforme a derecho y tiene te leo el 221 la parte específica atribuciones para conocer contiendas por actos o resoluciones de la administración y más adelante dice controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas que quiero dejarte claro con esto que agotado tu recurso de revocatoria de posición llevas a cabo el proceso contencioso administrativo y ojo el artículo 18 de la ley de lo contencioso administrativo te regula el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decide lo contrario en la misma resolución que admite para su trámite la demanda siempre que lo considera indispensable y que no hacerlo se causen daños irreparables a las partes que te quiero comentar con esto que cuando tú planteas tu demanda contencioso administrativa en este caso el proceso la ley es clara el planteamiento de la demanda contencioso administrativo no tiene efectos suspensivos así que no hemos respondido la pregunta principal de este hemos respondido que cuando plantea la demanda contencioso administrativo este no tiene efectos suspensivos que quiere decir que debes de cumplir con la resolución o se debe cumplir con la resolución o esta va a quedar vigente entre tanto se discute el contencioso salvo como la propia ley te lo regula casos en concretos en que el tribunal de lo contencioso administrativo te decida lo contrario muchas veces como medida precautoria se establece o se solicita en la memorial de demanda que le dice uno al tribunal miren señor tribunal de lo contencioso administrativo si usted no en su resolución que admita trámite la demanda yo le pido que por favor decrete la suspensión de los efectos de la resolución que estoy recurriendo porque de no hacerlo me van a causar daños irreparables a mí como parte o bien es indispensable en este caso entonces aquí te cuento que tal vez a ti te va a tocar plantear demandas contencioso administrativas y si tú quisieras dejar primero es bueno que sepas con el planteamiento del contencioso no suspende los efectos del acto primera noción si quisieras ese efecto tienes que pedirlo y convencer al tribunal o que el tribunal en casos que creería yo que son todas excepcionales pero en casos excepcionales que el tribunal decía lo contrario cuando admita la demanda y en este caso pues que el tribunal de efectos suspensivos a la resolución que estás recurriendo entonces atención ahorita respondimos una pregunta que nos habíamos planteado pero que es importante el proceso contencioso administrativo tiene efectos suspensivos tú dime la respuesta la respuesta es no la ley claramente lo dice carecerá de efectos suspensivos salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decía lo contrario y más adelante siempre que lo considera indispensable y que no hacerlo cause daños irreparables así que el proceso contencioso administrativo no tiene efectos suspensivos pero el día de hoy nos tiene en entrenamiento legal el responder si el planteamiento del recurso administrativo verdad ante la autoridad administrativa si ese recurso tiene efectos suspensivos o no y todos nos encantaría nos encantaría que hubiera un artículo similar a este que nos indique si sí o si no y esa es la parte donde se vuelve complicado al derecho verdad porque si no lo estudiamos y por eso este canal es lo que busca verdad el hacer un efecto multiplicador de esos conocimientos verdad como tal que poco a poco va se va a compartiendo en distintas circunstancias y entonces te comento no hay ningún artículo que nos diga si tiene o no tiene efectos suspensivos los recursos pero esto se ha analizado esto se ha analizado por la corte de constitucionalidad y la corte de constitucionalidad ha establecido y quisiera compartirte dos expedientes el primero de ellos el 13 80 guión 2008 13 80 guión 2008 y justamente ocurrió eso verdad un órgano que se denomina la comisión nacional de energía eléctrica emite una resolución esta resolución es impugnada mediante recurso el recurso declarado sin lugar se va a plantear el proceso contencioso y el proceso contencioso aquí la parte interponente en este solicita que que suspenda a la hora del plantear el contencioso que el tribunal suspenda los efectos de la resolución y en efecto la suspendió entonces quedó en suspenso el efecto de la resolución porque así lo decidió el tribunal de lo contencioso administrativo aquí hicimos operativo o se hizo operativo el artículo 18 que te que te acabo de versar ahora algo importante vino la comisión nacional de energía eléctrica y emite una nueva resolución por no haber cumplido la sancionando por no haber cumplido la resolución que estaba suspendida la impugna y entonces acá en la parte considerativa te establece esta corse en otras oportunidades se ha pronunciado en el sentido de precisar que el proceso contencioso administrativo tal y como lo establece el artículo 18 del decreto 119 guión 2 mil 90 guión 96 que contiene la ley de lo contencioso administrativo carece de efectos suspensivos salvo la excepción contenida en él con esa misma norma atención pero entiéndase que esta aseveración se formula respecto a este proceso no así con relación a los recursos administrativos los cuales por su naturaleza si producen este efecto y te quiero compartir otra sentencia también muy interesante que es el expediente 4 mil 28 guión 2008 de la corte de constitucionalidad siempre apelación de amparo y acá quisiera leerte las partes conducentes casualmente también es de la misma de los mismos entes la comisión nacional de energía eléctrica y pero aquí el interponente es otro y quisiera leerte las partes conducentes la historia de esto fue que se inició un proceso sancionatorio por medio del acto que se reclama en amparo sin tener en cuenta que la resolución que utiliza como fundamento para dicho procedimiento no se encuentra firme ya que fue impugnado por medio del recurso de revocatoria el cual no ha sido resuelto por ende no se da el presupuesto de incumplimiento pues en este caso no existe firmeza jurídica de la resolución administrativa que se pretende exigir su acatamiento la comisión nacional de energía eléctrica emite una resolución esta fue impugnada al ser impugnada no se encuentra firme porque los recursos no tienen efecto suspensivo pero la comisión no hizo atención a esto y como no fue cumplida inicia un nuevo proceso sancionatorio por no haber cumplido la resolución que originalmente había emitido entonces acá viene y a través de amparo otra mente a través de los de los mecanismos y por último amparo y apelación de amparo viene y alegan miren me están sancionando me están sancionando por no cumplir una resolución pero esa resolución que no cumplí está en trámite de un recurso por lo tanto no ha sido firme por lo tanto no me pueden estar sancionando por no cumplirla porque no es una resolución firme y de dónde se saca que no es una resolución firme porque la naturaleza de los recursos administrativos no provocan efectos suspensivos como tal y quisiera seguirte leyendo en este caso el recurso de revocatoria es un medio de impugnación que doctrinariamente se le denomina recurso de alzada el cual se interpone contra decisiones emanadas por un órgano subordinado y es resuelto por el superior jerárquico quien lo plantea procura que por este medio se revoque el acto administrativo que reclama por la naturaleza de este recurso administrativo es obvio que lleva intrínseco un efecto suspensivo en la resolución contra la cual se promueve esta corte en otras oportunidades se ha pronunciado en el sentido de precisar que el proceso contencioso administrativo tal y como lo establece el artículo 18 de la ley de lo contencioso administrativo carece de efectos suspensivos salvo la excepción contenido en esta misma norma pero entiéndase que esta aseveración se formula respecto a este proceso no así con relación a los recursos administrativos los cuales por su naturaleza si producen este efecto verdad y entonces conclusión cuando se plantea un recurso administrativo este por su naturaleza si provoca efectos suspensivos y esa es la respuesta a nuestra sesión de entrenamiento de hoy verdad licenciado eso hubiera dicho los primeros minutos si no me hubiera hecho abondar en tanto obviamente para que el entendimiento esté pleno tuve que explicar varias connotaciones y espero que te haya gustado y te haya servido esta sesión de entrenamiento y por favor déjame tus comentarios como lo has notado pues he estado pretendiendo variar un poco los temas ser un poco más concreto en el contenido y me encanta que me puedas retroalimentar si te está pareciendo si es muy sentido sobre todo también que puedas compartir esta información con algún otro colega que le parecería con cualquier colega porque realmente la actualización y el estar en contexto debiera ser algo que nos interese a todos verdad y por favor no te pierdas de nuestro siguiente sesión de entrenamiento si todavía no te has suscrito al canal no has activado la campanita por favor también recuerda lo hacer y lo mejor de todo no te pierdas nuestro el próximo lunes nuestro siguiente sesión y episodio de entrenamiento legal hasta la próxima